Hola que tal amigos desde la cancha Perú, continuamos aquí en el estadio Daniel Hernani Tobar La balanza de comas, pedimos las disculpas de caso por haber cortado la transmisión al término de la primera mitad Pero algunos inconvenientes técnicos lo solicitaban Por ahora viene ganando Huracán Boys por 2, perdón, Los Rosales por 2 a 1 A la gente de Huracán Boys descontó Fernando Cabrera para el equipo negro Intenta por derecha ahora Ronald Díaz, Díaz que juega largo, cuidado, balón hacia adelante Intentaban Los Rosales, tiene que salir el guardameta, Contreras Contreras que juega largo para Campos, Campos que toca ahora para Guaita Guaita que se apoya con Campos, quería el equipo negro intentaba Huracán Boys Despeje en el fondo ahora Ronald Díaz, Díaz que juega en el primer tercio del campo Había una falta, el árbitro dice que no y lo maneja ahora Fernando Cabrera Cabrera que aguanta la pelotita, bueno se puso a jugar en esta segunda mitad Cabrera justamente pierde la pelota y atención que se viene Los Rosales Por izquierda pelota para Córdoba De manera notable aparece ahora el equipo negro, bien en el fondo El guardameta Contreras, esto sigue 2 a 1 a favor de Los Rosales Iván Era bueno el despliegue por parte del número 9 recién ingresado en el cuadro de Los Rosales Pero bien la reacción del arquero de Huracán Boys para evitar el 3 a 1 Ojo que se ha puesto abonido el partido con este descuento del conjunto de Huracán Boys Porque se pone a tiro del empate, a un partido de ida y vuelta con más emoción en esta segunda mitad Es cierto, lo viene ganando ahora Los Rosales por 2 a 1 La maneja en el fondo ahora el número 20 que era Rossi Rossi que retrocede para Granados, Granados que juega largo, cuidado había una falta No, el árbitro dice que no Y la maneja ahora Los Rosales, servicio largo El anticipo era de Gallo, no era bueno el control del número 4 de Huracán Boys Esa pelota que queda picando por izquierda, servicio hacia adelante ahora para Guaita Guaita que mete el enganche, que buena, ahí pasó Guaita Había una falta, había un foul, Terra Medic, médicos y ambulancias al servicio de tu salud Iván Juega rápido el cuadro de Huracán Boys con una fuerte dura, dura falta perdón Por parte del elemento de Los Rosales ante el cuadro de Huracán Boys Cuidado, pelota por izquierda ahora para Campos, Campos que intentaba meter el servicio al área Habrá saque lateral, será saque de manos para Huracán Boys La maneja ahora Rossi, avanza Rossi, Rossi que retrocede para Granados La maneja ahora Huracán Boys, cuidado, la pelota muy cerca del área Intentaba por ahí Campos, y atención que roban Los Rosales, hay posición adelantada Sí señor, por eso es que se aguanta el número 9 Jason Córdoba Será salida desde el fondo para Huracán Boys La maneja ahora Cabrera, Cabrera que toca para Gallo Gallo por derecha y el que la maneja ahora es Granados Granados hacia adelante y en el primer tercio del campo Se viene Huracán Boys, no era bueno el pase del equipo negro La recuperación en el fondo de Los Rosales Y atención que está habilitado, intenta Córdoba Tiene que salir el guardameta Contreras Sigue ganando Los Rosales 2 a 1 Ahora el árbitro hacía la buena señal, porque estaba habilitado el número 9 Él sí partía habilitado en el cuadro de Los Rosales Somos desde la cancha, la pasión echa emoción Ya en 13, casi 14 minutos de juego Seguimos con el marcador a favor del cuadro Rosales Agradeciendo a tus amigos de Foodplay Una web de aplicación con la cual vas a tener tu campeonato A un clic de distancia, podrás organizar tabla de posición Resultados en tiempo real, estadísticas, subir medios y mucho más Gracias a los amigos de Foodplay Puedes dejarlo en Play Store y iOS como Foodplay Pelota larga por derecha ahora con Ceballos Había una falta Y va a ser tiro libre para Huracán Boys Bueno y cartulina amarilla por ahí Para un elemento que es el número 12 Sí, efectivamente estamos hablando de Leonardo La Rosa Cartulina amarilla entonces Para el autor del segundo tanto Para Los Rosales Habrá finalmente Tiro libre para la gente de Huracán Boys Somos desde la cancha La pasión echa emoción Llegar esa pelota por parte de Cabrera Que anotó el descuento hace instantes Tiro libre para Huracán Boys Cuidado, balón al segundo palo Había una falta por ahí Es lo que dice el juez de la contienda Tiro libre para Los Rosales Somos desde la cancha La pasión echa emoción Comparte la transmisión Deja tu like, deja tu comentario Para que más usuarios se enganchen A la señal potente de transmisiones deportivas Pasen desde la cancha Perú Hoy en el estadio Daniel Hernández y Tobar En la balanza de Comas Luego de este partido Se viene el partido De Club Deportivo Piero Contra Garra Comeña Y finalizamos la fecha Con el partido Entre las escuadras De Águilas de América Contra Defensor Unión Maneja por derecha Ahora Los Rosales Avanza por ahí Díaz Díaz que toca para Fretel Fretel que se apoya Y atención Upa, no sé Posición adelantada Es lo que dice el árbitro En el compromiso Me parece que Córdoba Estaba perfectamente habilitado Me parece que Córdoba Partía de atrás Y ahora Por reclamar Por echar la pelota Se gana la carta Olina Amarilla Entonces Jason Córdoba En Los Rosales Somos desde la cancha La pasión Echa emoción La maneja por derecha Ahora Távara Távara que juega Sobre tres cuartos de campa Con Valenzuela Valenzuela hacia adelante Para Távara Távara que se apoya Con Valenzuela Reclaman una falta Esa pelota había traspuesto La línea lateral Será reposición manual Para el equipo rosado Intenta ahora Córdoba Córdoba hacia adelante Qué buena Y se vienen Los Rosales En tres cuartos de cancha Y canta el tercero Había una falta Por parte de Gallo Y ojo Que Gallo Gallo está amonestado Tranquilamente Está jugado Iván Alcántara Tranquilamente De cartulino amarilla Sí porque lo pasaba bien El delantero del cuadro De Huracán Boy Sin embargo el árbitro decide Perdonarle la vida No le saca la tarjeta Es más Revisa su foto Chega de tarjeta Y dice no Le voy a perdonar Por esa vez a Gallo La verdad es que estuvo cerca De la segunda tarjeta amarilla Pero es un tiro libre Peligrosísimo A prácticamente Prácticamente Misma distancia Que el primer gol Del cuadro de Huracán Boy Solo que esta vez Hacia el arco Hacia el arco De la zona norte Zona sur Perdón Mi cima De la verdad Correcto Iván Habrá Tiro libre para Desde nuestra posición No señor Tiro libre para Tiro libre para La gente de los Rosales Bueno de nada Tiro libre para El cuadro Rosado Atención Tiro libre para los Rosales Atención Cuidado Viene el disparo Habrá saque de meta Para Huracán Boy Inmediatamente después De este compromiso Desde la cancha Perú Tendrá usted el compromiso Entre Piérola Club Deportivo Piérola Y Garra Comeña Y finalmente A partir de las 4.30 de la tarde Aproximadamente Iván Alcántara Entre 4.25 y 4.30 Según programación También por el grupo B Vamos a tener el partido De Aguilas de América Ante Defensor Unión Los tres partidos Quiere decir Este que usted está Sintonizando Entre los Rosales Y Huracán Boys Es por el grupo B Y los dos partidos Que vienen también Por las pantallas Desde la cancha Perú También serán Por supuesto Por el grupo B Ya el equipo está completo Para que pueda Usted tomar Carrer Iván Alcántara Y acudir con los compromisos Habrá Finalmente Manejo de pelota Ahora por derecha Para Los Rosales Avanza por aquí El número 8 Finalmente Que era Cárdenas Cárdenas que juega Por izquierda Para La Rosa Quien Intentaba Jugar De pierna izquierda Ese balón Se pierde fuera del campo Habrá saque de meta Para Huracán Boys Dos para Los Rosales Uno Para Huracán Boys Adelantaron Para Los Rosales Yacel Arias Y también Bueno aumentó la marca Leonardo La Rosa Descontó Fernando Cabrera Para Huracán Boys Que se viene Por derecha Cuidado La pelota Muy cerca del área El remate De Marco Tavara Ese balón Se desvía en el camino Tiro de esquina Para el equipo negro Iván Así de tal Vernaza Llegó con mucha Peligrosidad El cuadro El cuadro De Huracán Boys Que ahora está buscando Está buscando A través del tiro de esquina Poder generar peligro Somos de la cancha La pasión Hecha emoción Habrá tiro de esquina Para Huracán Boys Cuidado La pelota queda Sobre el segundo Para el portero Que deja picando Esa pelota Cuidado Despeja Los Rosales Y ahora Pregunta Iván Alcántara La pelota es para Córdoba Córdoba Que hace la guante La descarga Es por derecha Para La Rosa Y avanza La Rosa El balón Hacia el centro Ahora Para encontrar Adela Cruz De La Cruz Hacia adelante Se molesta Por el sector derecho Víctor Fretel Porque es cierto Estaba solo Fretel Pidiendo esa pelota Viene ganando Los Rosales 2 a 1 Estamos en vivo Y en directo Desde el estadio Daniel Hernani Tobar La balanza De Comas En esta fecha 3 De la Liga Distrital De Fútbol De Comas Grupo B La maneja en el fondo Gallo Gallo que juega Para Cabrera Cabrera que se asocia Sobre el carril central Ahora con Guaita Guaita que juega Hacia adelante El balón es con Valenzuela Valenzuela Con el centro Despeja Parreño Ese balón Que le va a quedar Nuevamente a Valenzuela Y la maneja por derecha Ahora Una con Bois Balón hacia adelante El que la maneja Ahora es Tabara Tabara Que pierde la pelota El toquecito de Córdoba Para buscar por aquí La presencia de Fretel Fretel por izquierda Con García García para Córdoba Córdoba Que se apoya con Arias La maneja ahora Los Rosales En tres cuartos de cancha Avanza por aquí Stewart García García que pierde la pelota Avanza ahora Una con Bois Sobre el carril izquierdo La maneja ahora Rosy Rosy con el servicio La argo El golpe de cabeza En el fondo Era de Parreño Cuidado Que robe esa pelota Tabara Tabara Que aguanta la pelotita Pise el esférico Tabara Había una falta Había un foul Terra Medic Médicos y ambulancias Al servicio De tu salud Iván Alcántara Cuidado Que jugaron en corto Ahora puede venir el disparo Balón al segundo palo El servicio Sobre el segundo poste Era buena La intervención Por parte de Valky Habrá tiro de esquina Para Huracán Boy Se molestaba el arquero ¿No? Y talón Porque en esa última Se desconcentraron todos Los defensores Los jugadores Se desconcentraron totalmente Y por eso también pedía Un poco la concentración El arquero del cuadro Del cuadro de los Rosales Va a haber una variante En el cuadro de Huracán Boys Va a ingresar al terreno de juego Vamos a ver si lo tenemos Aquí en la lista ¿No? El cambio Número dos ¿Verdad? De lo Bernaza Bueno Le comento Que es ¿Quién? Galarza ¿Quién Galarza Al terreno de juego? Correcto Iván cuidado Pelota a la área Intentaba por ahí Huracán Boys El despeja media La pelota queda picando Ahora viene el disparo Despeja la gente De los Rosales Intentan una pirueta Ahora el remate De Gallo Que se desviaba en el camino Ahora sí Habrá nuevo tiro de esquina Para Huracán Boys Desde el sector derecho Galarza Entonces ¿Quién Galarza? Correcto ¿Quién? Galarza Al terreno De juego Tiro de esquina Para Huracán Boys Llegará esa pelota Desde el sector derecho Atención Balón al primer palo El golpe de Gallo El golpe de cabeza de Gallo Intentaba por ahí La gente del cuadro negro Servicio largo El despeje ahora De los Rosales Upa Había una falta El árbitro del compromiso Está sancionando Un tiro libre A favor de Huracán Boys Y poco a poco Se viene inclinando La balanza Aquí en el Daniel Hernani Tobar Iván Alcántara Y aquí La gente en las tribunas No le perdona nada Al árbitro del compromiso Bueno Le dijeron Árbitro Le cambiaron el apellido Por ahí van a cantar Tiro libre Para Huracán Boys Árbitro Querido árbitro Le dijeron Mi estimado Ítalo Bernaza La verdad es que Bueno ¿Qué te puedo decir también? Para mí el arbitraje Hasta ahora Correcto No sé para usted Mi estimado Ítalo Bernaza Pero para mí Correcto el arbitraje Por ahora No sé qué opina usted Tengo mis dudas Iván Ahí Los jueces de línea Por ahí Tiro libre Para la gente De Huracán Boys Atención Mira el disparo De Tabara El balón quedó Picando Y roba Tabara 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 Golazo Gol 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 De Huracán Boys El disparo de Tabara Que impactaba En un elemento Del conjunto rosado El rebote Que favoreció Al mismo Tabara La tomó Marco De pierna derecha Y con el revés Del pie Diestro Iván Alcántara Esa pelota Impacta en el poste Después termina Metiéndose Con suspenso Llega el empate Aquí en la balanza Los rosales Tienen dos Huracán Boys Dos Apareció Marco Tabara La firma del gol Es un gol De Hot Big El placer De hacer deporte Si buscas Lo consigues Y fue el lema Por parte de Huracán Boys Que en esta última acción Logró el empate Tazú Muy buen remate Por parte de Marco Tabara Que anota Las espaldas De los defensores Arias Que ganaba bien Con la cabeza Posicionaba bien El balón El remate Correcto Era lo que pedía La jugada Pero el balón Termina rozando El palo Ítalo Bernaza Cerca Cerca El conjunto De los rosales De anota El tercero Empate A dos Por aquí En la balanza Dos Para Huracán Boys Dos Para los rosales Intenta ahora Por derecha El equipo negro Cuidado Balón al centro El golpe de cabeza Quería por ahí El número 14 Que acaba de ingresar En el equipo negro En Huracán Boys Iván Alcántara Vamos a ver En breve De quién se trata La maneja por izquierda Ahora el cuadro negro La pelota Ahora es para Rossi Y viene el centro De Rossi El despeje En el fondo Ahora de los rosales Habrá saque de manos Para Huracán Boys Milton Cáceres Cazaquía 14 Entonces Milton Cáceres Al terreno de juego En el cuadro negro De Huracán Boys A ojo Italo Bernaza Que se viene Con todo el conjunto negro Cuidado Por izquierda Intentaba la gente De Huracán Boys Servicio largo Para Córdoba Bien Córdoba Entró bien El número 9 Que me parece Que es un jugador Que no supera Los 25 años 23 años Quizás para El número 9 Jason Córdoba Fue a chocar Con Luis Gallo Jugador experimentado Y ojo Que se viene Córdoba Por derecha Cuidado Balón al área Intentaba Arias Sin embargo Lo desplazaban Con el hombro El número 7 De Los Rosales Servicio largo Del guardameta Contreras Contreras Que juega ahora Con Ceballos Ceballos Que aguantaba La pelota El balón Que le queda Ahora Tabara Tabara Para Ceballos Recupera La Rosa Bien La Rosa Por izquierda Avancen El primer tercio Del campo Los Rosales El toque de pelota Ahora es de la Rosa La Rosa Que toca Para De La Cruz Con el servicio largo Ese balón Que se pierde Fuera del campo Será Lateral Será saque de manos Para Saque de manos Para la gente De Huracan Boys Cuando se viene Una nueva variante Por aquí En el equipo negro Vamos En el equipo rosado Digo bien En Los Rosales Se viene una variante Bueno Lo sacaron A Leonardo La Rosa Ya la cancha Entonces El número Finalmente 20 Para Refrescar un poco La volante En Los Rosales Diego Arguedas Al terreno de juego Casaquilla Número 20 En el cuadro Los Rosales Diego Arguedas Entonces Prepara Su ingreso Al terreno de juego Vítalo Bernaza Amigos Desde la cancha Correcto Iván Hay acciones Paralizadas Por aquí En el Daniel Hernani Tobar La balanza de comas Cuando la gente Por aquí Hay un hincha En específico De Los Rosales Quien es Muy intenso Al momento de vivir El partido Del equipo rosado Y se dirige Directamente Al árbitro Para Para poder Finalmente Terminar Correcto En este momento Entonces Hay cambios Desde la cancha Perú Ingresa Por aquí Para poder Hacer la cámara Correspondiente El buen Roger Asin Por supuesto Y de esta manera Y es cierto Iván Alcántara En este momento Hacemos entonces La modificación Bien Hay acciones Paralizadas Ha quedado sentido El número 8 De Los Rosales A la gente Que está enganchada A la transmisión Les pedimos Por favor Correcto Volvemos entonces Aquí al estadio Daniel Hernani Tobar La balanza de comas Donde Vienen igualando A dos Huracán Boys Y Los Rosales Me gustaría darle La bienvenida A Coqui García A Jorge García Que se presenta De la siguiente manera ¿Cómo estás Coqui? Muy buenas tardes Bienvenido a esta transmisión Hola ¿Qué tal Italo? El saludo para ti Y también para todo el público Que está expectante Por este partido La verdad Estamos viviendo un partido Muy emotivo Italo Vino desde abajo La gente de Huracán Boys Para empatarlo Luego de estar abajo Dos a cero En el resultado En base a Garra Ha podido conseguir El dos a dos Y ahora estamos viviendo Un partido totalmente Vibrante Italo Concuerdo Jorge Y hablando de Garra En breve Vamos a tener El partido entre Club Deportivo Piero Y Garra Cubeña Es el compromiso Que se viene en breve Por desde la cancha Perú Habrá Habrá finalmente Pelota por izquierda Intenta por ahí La gente De Los Rosales La maneja por izquierda Ahora el equipo La maneja por izquierda Ahora el equipo Rosado Cae por ahí en el área Reclaman una falta Finalmente Habrá Manejo de pelota Por izquierda Intenta por ahí El cuadro rosado Querían Los Rosales Recupera Huracán Boys Servicio largo Para mí ha adelantado El árbitro del compromiso Es lo que indica también Será finalmente Tiro libre En salida Para la gente De Los Rosales Amigo deportista Alcanza tu mayor comodidad Eligiendo lo mejor En medias y prendas deportivas 100% Algodón Es el placer De hacer deporte Te cuento Jorge Que lo empezó ganando Los Rosales 2 a 0 Con tantos de Yacel Arias Y Leonardo La Rosa Después Descontó Cabrera De penal Cuidado Porque hay un remate De larga distancia Descontó Cabrera De penal Y Marco Távara Puso el 2 a 2 Aquí En la balanza Por ahora Por ahora Tenemos partido Coqui García Coqui se le puede decir Todo bien ¿No? De acuerdo Para dejar un poco La formalidad Coqui García Entonces ahí Saque de meta Para el equipo negro Coqui Así es Ítalo Estamos en realidad Viendo un partido Muy vibrante Tal y como ha sido Una constante En la liga de comas Son equipos Que luchan Que luchan Palmo a palmo Y creo que Hasta el momento Lo están demostrando Todavía quedan Quedan minutos Los Rosales Los Rosales Muy cerca Muy cerca del área Por ahí Iba Alexis Granados Para despejar Esa pelota Ese balón Se pierde Fuera del campo Será lateral A favor de los Rosales En casi 32 minutos De la segunda parte Cuidado Intenta los Rosales Por izquierda Este es Cáceres Cáceres Para Córdoba Qué buena Y se mete en el área Había una falta Y yo no sé Coqui Esa pelota Para mí Para mí Estaba en la raya Para mí estaba en el límite A ver a tiro libre Para los Rosales Exacto Exacto Al límite Prácticamente Un pasito más Y me parece que se sancionaba La pena máxima Para el equipo de los Rosales Que luego del empate Ha salido un poco más En busca del triunfo Pero ojo Que puede dejar espacios atrás A tiro libre Es peligroso Ítalo Para el equipo de los Rosales Qué tiro libre Ha ganado los Rosales Coqui Tiro libre Para el equipo Rosales Atención Frente al balón Milton Cáceres Se prepara Por ahí Finalmente Es el número 20 Diego Arguedas El jugador De los Rosales Cuidado Viene el disparo De larga distancia Se molesta La gente en las tribunas Habrá saque de meta Para Huracan Boys Y con justa razón Se molesta ¿No? Porque era una gran posibilidad Para pegarle directamente A portería Pero No llevó precisión Ese disparo Pasó elevado Y se desperdició Una gran oportunidad Para el equipo De los Rosales Intenta por aquí La gente de Huracan Boys La pelota Para buscar a Tabara Tabara Que pisa la pelota Qué buena Y se viene Y se viene Marcos Sigue Tabara 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 Balón al segundo Palo Finalmente Descuelga esa pelota El guardameta Martínez Igualdad a dos Sí señor Mucha seguridad En el fondo De los Rosales Ya en 33 minutos Del complemento Empate a dos Por ahora En el Daniel Hernani Tobar La balanza De coma Fecha 3 De la Liga Distrital De Fútbol De coma Grupo B Cuidado Servicio hacia adelante Y en tres cuartos De cancha La coneja Ahora Ceballos Ceballos Para eventos deportivos Puedes comunicarte Al 929-678-286 Terra Medic Médicos y Ambulancias Al servicio De tu salud Empate a dos Por aquí En la balanza Intenta por aquí Huracán Bolles Pelota con Cáceres Cáceres Que jugaba hacia adelante Para Campos El despeje en el fondo De los Rosales Pelota larga Por parte de Díaz Para buscar a Córdoba El despeje en el fondo De Gallo Gallo que juega Sobre la mitad De la cancha Recupera Arguedas Arguedas Que tocaba hacia adelante No era bueno El servicio Por parte de Arguedas Y se viene Por derecha Ahora Galarza Galarza Que intenta sacar El centro UPA La pelota queda picando Ah bueno Lo que se acaba De perder Huracán Boys Prácticamente De carambola Le quedaba Esa pelota Campos Quien definió Por encima del portero Se acaba de salvar Los Rosales Y que oportunidad Ha perdido La gente Huracán Boys Ante esa pifia Del defensor Que prácticamente Se la dejó servidito A este jugador Campos El jugador De Huracán Boys Que estaba solo Frente al portero Y termina pues Desperdiciando Esta gran oportunidad Para la gente De Huracán Boys Se han producido Dos variantes Cítalo En cualquier momento Vamos a confirmarlo Uno de ellos Me parece que es El número 20 Me parece 16 Vamos a confirmarlo En todo caso De quien se trata Lo cierto es que El partido Está totalmente abierto Me parece que En cualquier momento Podría caer un gol más Aquí en la balanza De Comas Correcto En breve Vamos a ir con El repaso De las variantes Uno es el número 16 Me parece que El otro es el número 19 Vamos a confirmarlo En breve Por supuesto Estamos en vivo Y en directo Desde la balanza De Comas Por aquí Vamos a revisar Lo que es La planilla El número 16 En Huracán Boys Es finalmente Bueno vamos a revisarlo Por aquí Porque en Huracán Boys No aparece el número 16 Usted tiene la planilla También Sí correcto Bueno vamos a manejarlo De manera Cuidadosa Y el número 19 Me parece que sí El número 16 Y el número 19 Entonces Rubén Ayala El número 19 Ingresado en Huracán Boys Correcto Coqui Rubén Ayala Entonces El número 19 En Huracán Boys El número 16 Por ahora Es incógnito Hay tira libre Para el cuadro negro Le va a pegar Ayala Balón al segundo palo Cuidado El rebote Que favorece A cuadro negro Golpe de cabeza Intentaba por ahí Me parece que era Marco Távara Habrá saque de meta Para los Rosales Y este Távara Prácticamente es uno De los jugadores Más peligrosos Que tiene Huracán Boys Es uno de los conductores Me parece que es el jugador Más desequilibrante Que está mostrando Hasta el momento La gente de Huracán Boys El partido está De ida y vuelta Lo ataca más Huracán Boys Es cierto Pero tiene también Sus armas La gente de los Rosales Es cierto Cuidado Intenta por derecha Ahora El cuadro rosado Con Finalmente Córdoba Ahí Tiro libre En salida Para Huracán Boys Que la maneja ahora Con Ayala Ayala que juega Largo Para Campos Intenta llegar Campos Bien Campos Iba al choque Sin embargo Cometía una falta Será tiro libre Para La gente De los Rosales Por ahora Dos para Huracán Boys Dos para Los Rosales Ya con la cámara De Roger Asin El Cañetano Con los comentarios De Jorge García Coqui Para Los amigos En el relato De quien les habla Ítalo Bernanza Cuidado La pelota hacia adelante Y está habilitado No bandera Me quedan dudas Coqui El árbitro Del compromiso Está sancionando Fuera de juego Por llamado Del juez asistente Me quedan Algunas dudas Coqui Tiro libre Para los Rosales Y la verdad Que a mí también Porque para mí No estaba En posición adelantada No sé Vamos a darle La derecha Al árbitro Pero a mi parecer No estaba En fuera de lugar Ítalo El jugador De Huracán Boys Concuerdo Coqui Cuidado Y se viene ahora Huracán Boys La pelota es por izquierda Cuidado Va a venir el balón A la área Esa pelota Que finalmente Dormirá En los brazos Del portero Martínez Martínez Que juega largo Por izquierda Cuidado Error en el cálculo Por parte de Gallo Quiere por izquierda Ahora Guaita Finalmente era Yaciel Este echas y el Arias Arias que aplica la velocidad No era buena La conducción Del jugador De los Rosales Por aquí Despeja Gallo Que le dice algo Por ahí El jugador Arias Será saque de manos Para los Rosales Avance el cuadro Rosado Por izquierda Pone fuerza En tres cuartos De campo Pisa la pelotita Por ahí Ahora el jugador Que era Guaita La pelota Queda picando Y la maneja en salida Ahora Tabara Tabara Que juega largo Para Campos Intenta llegar Ahora Lucho Choca hombro Con hombro Campos Y pasó Campos En tres cuartos De cancha Y esta pinta bien Cuidado La pelota Al área En bolsa El portero Martínez Si bien El desborde De Campos Que es muy rápido Es habilidoso Sacó el centro Y por poco Consigue Huracán Bois Un gol Mas Si es jugado En ataque Huracán Cuidado Por izquierda Ahora Trepo Huracán Bois Valón Al segundo palo Cuidado El rebote Que favorece a Campos 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 El apoyo El disparo Por aquí El remate Era de Alexis Granados Cuando Que pasó Por aquí Ah correcto El árbol Lo está solicitando Una nueva pelota Pensé que se había terminado Porque le cuento Que el primer tiempo Acabó sobre los 35 minutos Coqui Bueno Empezó tarde También el partido Que estaba programado Para las 12 con 30 Terminó empezando 12 y 40 Quizás se entiende De alguna forma Por el tema De la programación Coqui Por ahora Empate a dos En ya casi 40 minutos Del complemento Y la verdad Te digo Ítalo Para mí Está para ganarlo La gente Huracán Boys Es un equipo Más directo Tiene jugadores Muy rápidos En ofensiva A diferencia De los Rosales Que me parece Me parece Que ya están Totalmente agotados En el terreno De juego El estado físico Está jugando Un papel importante En este encuentro Tiro libre Para Huracán Boys Hoy en los comentarios De Coqui García Tiro libre Para el cuadro negro Atención Le va a pegar Gallo Cuidado Balón a la área Intentaba Campos Esa pelota se pierde Fuera del terreno De juego Habrá saque de meta Para la gente De los Rosales Somos desde la cancha La pasión Echa emoción Inmediatamente después De este compromiso Por las pantallas De desde la cancha Perú Club Deportivo Pierola Antegarra Comeña Y Águilas de América Se enfrentará A Defensor Unión Los tres partidos Contando con el que usted Está presenciando En este momento Por las pantallas De desde la cancha Perú La paneja por izquierda Huracán Boys Avanza el número 16 Cuidado Golpe de cabeza En el fondo Ahora de Parreño Parreño quería Jugar ahora Con Kevin de la Cruz Roba ahora Huracán Boys Las pelotas por derecha Cuidado Que intenta Galarza Galarza en el uno contra uno La descarga Es por derecha Cuidado Balón al centro Y canto al tercero Puede venir al remate Hace la pausa Las pelotas para Campos Siguen el área de Campos El disparo de Campos Reclaman una mano Reclaman un penal Aquí en la tribuna Y la gente Se vuelve loca Esa pelota Que abandona el terreno De juego Será saque de manos Para los Rosales Y sigue juega en ataque La gente de Huracán Boys Un equipo que De mitad de campo Hacia adelante Se ha mostrado muy interesante Tiene jugadores muy rápidos Habilidosos Que están complicando A la defensa De los Rosales Que no se encuentra En el partido No está teniendo Posesión de balón La gente rosada Correcto Muchas gracias a la gente Que viene enganchándose A la transmisión Somos casi ya 65 Los dispositivos En simultáneo Dos para Huracán Boys Dos para el equipo De los Rosales Por aquí Reclamaban una falta Sin embargo Lo maneja en el fondo Gallo Gallo que juega Hacia adelante Granados Granados Que se apoya con Gallo El balón hacia adelante Cuidado Intentaba por ahí La gente de Huracán Boys Con Marco Távara Tiene que salir el guardo Meta Martínez Martínez largo Para Yacel Arias Y pelea Arias Por izquierda Y ganó Yacel Que se viene En tres cuartos de campo El engancha Es afuera Y se viene Arias Ahora el freno Hace el aguante Yacel El esférico En tres cuartos de campo Y atención Que está habilitado Córdoba Por aquí Quería El número 9 Que me da la impresión Que quedaba mejor Para la cabeza Ese servicio Se acaba de salvar La gente de Huracán Boys Coqui Lo que pasa es que Se sintió adelantado Córdoba Creo que no confió En su posición En su buena ubicación Se sintió adelantado Y perdió segundos Eso fue fatal Para la gente rosada Es cierto Habrá saque lateral Para Huracán Boys Cuidado Casi casi se complica En el fondo El equipo negro Avanza ahora Los Rosales Quería de la Cruz Y el que roba Ahora es Granados Que toca por derecha Y se viene Galarza Y ahora Pregunto Se viene Galarza Por derecha En tres cuartos de campo Y una nueva pelota Que perdemos por aquí Habrá saque de manos Para Los Rosales Le cuento Cuando tenemos Una visita Y un regalito Por aquí Mi querido Coqui García Vamos a ponernos A buen recaudo Porque hay inundaciones Aquí en la balanza Cuidado Se viene por derecha El conjunto negro Habrá tiro de esquina Para Huracán Boys Gracias por la bienvenida Tiro de esquina Para el equipo negro Que bueno Saque de meta finalmente Una curiosidad más Que nos deja la Copa Perú De las tantas Que hemos tenido En realidad Aquí la mascotita Pues visitándonos Visitándonos Acompañándonos En esta tarde calurosa Aquí en Comas Dos a dos El resultado Ya estamos entrando A la recta final De este partido Vamos a ver Si puede haber alguna ocasión Más de peligro En el encuentro Es cierto Coqui Gracias por venir A alegrarnos La tarde La maneja por izquierda Ahora Los Rosales En tres cuartos de cancha Se viene Arias Que cambia de ritmo La descarga es por derecha Cuidado Intentaba por ahí Arias Despeja media La gente De Huracán Boys El que la maneja Es el número 20 Finalmente Que es Franco Rossi Rossi que toca Para Galarza Galarza hacia adelante Y atención Que se viene Huracán Boys El despeja media Será de la cruz La pelota es por derecha Para Tabara Tabara que se apoya Ahora puede venir El disparo De larga distancia Intentaba sorprender Por ahí Me parece que era Rossi Habrá saque de meta Para la gente De Los Rosales Ya en 44 minutos De la segunda parte Dos para Huracán Boys Dos para Los Rosales El árbitro del compromiso Se acerca al perímetro Bueno y le pide Que ejecute rápido El saque de meta Al guardameta Justin Martínez Martínez que juega por izquierda La maneja en salida Leonardo La Rosa Bueno La Rosa Pensé que se había retirado Del campo Finalmente permaneció En el mismo El número 12 De Los Rosales Pelota hacia adelante Para De La Cruz De La Cruz Que quería jugar en corto La respuesta Por parte De la gente De Huracán Boys Ya en 45 minutos De esta De esta segunda parte Somos desde la cancha La pasión Echa emoción Avanzaba por izquierda Ahora Los Rosales El despeje a Medias Cuidado Por parte de Parreño Y a pelear Díaz Ahora con Campos Campos que comete una falta Sin embargo El juez del compromiso Dice que no Ya avanza Campos Gana el duelo Por aquí Díaz Díaz que quiere por derecha Esa pelota no se ha ido El despeje ahora es de Díaz Dejaba un bracito en alto La pelota que queda picando Cuidado Y atención que canta el tercero El remate Por parte de Granados Habrá tiro de esquina Para Huracán Boys Sí y me parece que aquí Pudo ganarlo La gente de Huracán Boys Estuvo oportuno El número 17 De la gente de Rosales Que se interpuso En ese remate Y terminó evitando El tercer gol Del equipo de Huracán Boys Que sigue jugando en ataque Vamos a ver que sale Este tiro de esquina Llegará esa pelota Desde el sector izquierdo Cuidado Tiro de esquina Para Huracán Boys Balón al segundo palo En bolsa El portero Martínez Martínez que juega largo Ahora para Arias Golpe de cabeza En el fondo del número 16 De Huracán Boys Lo maneja por izquierda Ahora Arguedas Arguedas Que descarga Sobre el pasillo centro Había una falta El árbitro del compromiso Dice que habrá Tiro libre Para la gente De Los Rosales Ya en 46 minutos De este segundo tiempo Empate a dos Por ahora Reparten puntos Huracán Boys Y Los Rosales Intenta por aquí ahora Stewart García García que toca por derecha Para Díaz Díaz en tres cuartos de campo Ahora con Córdoba Ahí se viene Córdoba Balón al segundo palo Por parte de Córdoba Finalmente En bolsa El guardameta Contreras Contreras que juega Largo por izquierda Para Tábara Él Enganches de Tábara Sin embargo Va al piso La gente De Los Rosales Qué buena Y avanza ahora Díaz Díaz que juega Hacia el centro Para García García Para Alguedas Alguedas Que se engolosinaba Con esa jugada Y lo maneja por derecha Ahora Huracán Boys Avanza ahora Granados Granados Con el balón para Campos Que está muy cerca del área El despeje finalmente Del guardameta Martínez En 47 minutos De este segundo tiempo Avanza por derecha Ahora Galarzo A Galarzo ¿A quién recibe una falta? Una nueva pelota Fuera del campo Habrá Tiro libre Finalmente Tiro libre Para Huracán Boys ¿Cuántas pelotas ya? Cuatro pelotas Me parece que han terminado Por perderse Lo cierto Ítalo Que es un empate Que me parece No le conviene A ninguno de los dos Por ello que Huracán Boys Va con todo En busca de un gol más Podría ser esta Una de las últimas oportunidades Para la gente de Huracán Boys Llegará esa pelota Desde el sector derecho Atención En una de las últimas Roger En casi casi 48 minutos De este segundo tiempo Va a venir el centro Balón A la área Tiene que salir El portero Martínez Y me parece que esa fue Una de Upa 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 El compromiso Hace sonar su siluato Da por finalizado El compromiso Aquí en el estadio Daniel Hernani Tobar Fue empate a dos Entre Huracán Boys Y Los Rosales Coqui Cerramos rápidamente Y cerramos rápidamente Y esta transmisión Porque tenemos que preparar La siguiente Se van a enfrentar Club Deportivo Pierola Y Garra Comella Y nosotros Volvemos en breve Pausa Y volvemos enseguida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!